Hemos llegado al final De esta etapa de locuras De este amor que no ofrecí Ningún rasgo de ternura Tú te marchas, yo me voy Es la solución, amor Terminemos todo hoy Sin el germen del rencor Discúlpame Pero es que así no aguanto más La vida sigue, este no es el fin Yo solo quiero, no sufriré más por ti Chau, chau, amor Quizás mañana encontrarás Algún camino que seguir Algunos labios que besar Por favor no llores más Sé que en un tiempo lograrás Olvidar todo ese amor Que algún día nos unió Tú te marchas, yo me voy Es la solución, amor Es la solución, amor Terminemos todo hoy Sin el germen del rencor Discúlpame Discúlpame Pero es que así no aguanto más La vida sigue, este no es el fin Yo solo quiero, no sufrir más por ti Chau, chau, amor Quizás mañana encontrarás Algún camino que seguir Algunos labios que besar Que besar, que besar, que besar Ya no me alcanzó Tener, este no es el fin No me haoté Si no lo siguen Como te fallo Gracias, tú No me haoté Gracias por ver el video.